El viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri, aseguró que en aproximadamente 10 días habrá un deceso de casos de coronavirus en Italia, el país más afectado por esta enfermedad en el mundo. El viceministro apuntó que una de las razones por las que han aumentado los casos en el país es porque se han aplicado más pruebas, pero el número de muertes ha reducido un poco en los últimos días. Sileri declaró que confía que se encuentran en el pico de la epidemia y en 10 días más bajarán las cifras, pues las medidas de contención han funcionado. Este domingo se notificó la muerte de 756 personas a causa de COVID-19, 3.815 más dieron positivo, un aumento de aproximadamente 200 personas más que las positivas notificadas de este sábado. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su comunicado diario a la prensa, informó que Italia alcanzó los 10.779 muertos en total y 3.906 personas se encuentran internadas en las unidades de cuidados intensivos de las diversas regiones del país. ¡Gracias!